Bueno, el día miércoles 8 de abril, mis hermanos se han salido a jugar interrumpiendo el toque de queda, a lo cual viene el señor jefe político y ellos huyen. Y al huir, dejan sus pertenencias en la cancha, y luego ellos regresan, y ya no encuentran todas sus pertenencias en la cancha. Son celulares, y ropa, llaves, todos los que han estado jugando ahí. No encuentran, y a lo cual yo me acerco a la casa del señor jefe político el lunes 13 de abril. Me dice que son 300 dólares, yo le pago por recuperar las pertenencias de tres celulares, a lo cual solo avanzo a recuperar uno, y los dos no recupero. Me dio, sí, pero no son de mis hermanos, son de los vecinos, pero no es de ellos. Supuestamente el dinero es para las llantas del patrullero, porque el patrullero se ha rebetado las llantas subiendo acá arriba, a lo cual nosotros no teníamos más opción, nos azucamos donde la policía, y la policía nos informa que no es así. Yo tengo la libreta de mi hermano, lo que él se retiró ese día lunes, le tiré 400 dólares, 100 destinados para la comida, y 300 para recuperar los celulares. Y hemos decidido tomar al joven abogado para que nos ayude, porque no podemos más. Pero la última vez que nos fuimos, él nos dijo que las cosas estaban en fiscalía ya, pero no están. Entonces yo me fui el día lunes a reclamar al jefe político que si me podía devolver la llave del carro. Entonces él me dijo que si para devolver tenía que pagarle 100 dólares. Entonces yo le dije que yo no tenía los 100 dólares, ¿cómo me podían ayudar? Entonces no, me dijo que tenía que traer los 100 dólares para devolverme la llave. En días anteriores se tenían las denuncias de que estos ciudadanos pasaban jugando fútbol, boli, ahí en la comunidad de Parcuspamba. El mismo presidente de la comunidad había denunciado este tipo de actos, porque las personas que llegan ahí a jugar no son de la comunidad, son de la comunidad de Leocapa y de Santa Ana. En varias ocasiones asistimos, huyeron como siempre, habían colocado los picos de la botella para arriba para que el patrullero sufra averías. Entonces esto se convirtió en un juego del gato y el ratón. En la última vez que fuimos a la comunidad de Parcuspamba, cuando ellos ya vieron que éramos nosotros igual, pegaron la carrera y dejaron sus pertenencias ahí en la cancha. Entonces junto con la Policía Nacional se procedió a verificar ropa, celulares, un parlante que estaba ahí y se procedió a decomisar. Una señora se acercó a la casa, le di los teléfonos por la insistencia que tenía la señora e insisto, valiéndose de algunas amistades, sorpresa que al día siguiente llega la señora y dice que los teléfonos no son los que se ha decomisado, que los teléfonos que ella necesita son unos teléfonos de alta gama y que son carísimos. Había un vehículo también que estaba ahí al lado de la cancha, un vehículo Suzuki Forza, también decomisamos las llaves. Un día fue la sorpresa que la señora vino a decirme que a mí me ha dado dinero, 300 o 400 dólares, vino a reclamarme, a gritarme en la puesta de mi casa, yo tengo los videos de las cámaras, de lo cual esas aseveraciones ella va a tener que probarlas, porque enseguida que termine esta emergencia yo procederé personalmente a entablarle una denuncia por calumnias, por manchar el buen nombre. Las autoridades correspondientes como el señor fiscal, abogados, seguirán el trámite pertinente y si es que yo tengo, yo me veo inmiscuido como culpable, yo dejo el cargo.